¿Qué edad tenías cuando te enteraste que…? El productor Brian Greiser tuvo que contratar a un experto de la CIA para ayudar a Carrie, pues el estar tanto tiempo lleno de maquillaje y con el traje puesto, hacía que las grabaciones fueran bastante difíciles. Es por eso que la gente le enseñó a cómo controlar su cuerpo y a superar situaciones extremas. Para poder interpretar a Max se necesitaron seis perritos, que fueron sacados de refugios y albergues. Estos lomitos tenían un entrenador que los ayudó a familiarizarse con el set y solo tardaron tres meses en comprender cómo hacer sus escenas y acrobacias. La nieve artificial que se usó en el set del Grinch es mármol molido. Para obtener tanta cantidad de este material, la producción tuvo que comprar y triturar cerca de 75 toneladas para llenar toda la escenografía. Jim Carrey Diario tenía que pasar por un tedioso y largo proceso de maquillaje que en algunas ocasiones duraba más de ocho horas, pues la personificación del Grinch tenía que quedar a la perfección. Con el tiempo, los maquillistas fueron mejorando su técnica, así acortando el tiempo a tres horas y media. Este personaje en la historia original no era verde, sino blanco con manchas rosas y rojas. Fue hasta la primera película animada del año 1966, que se tomó la decisión de que el Grinch fuera del color que actualmente es. ¿A qué edad descubriste que...? Todo el elenco de esta cinta tuvo que ir a la escuela de los quienes. Ahí les enseñaban cómo se tenían que comportar al momento de grabar. Este entrenamiento duró tres semanas y en algunas sesiones, había trampolines y distintos objetos para que los actores practicaran mejor sus movimientos. El actor Jim Carrey no era la única opción para interpretar al Grinch, y es que se tenían contemplados también a grandes actores como Jack Nicholson, Eddie Murphy, Tim Curry y Tom Hanks. Al final, Jim fue el que se quedó con el protagónico, dándole una personalidad única y memorable a este personaje. El Grinch superó a la película El Mago de Oz, pues pasó mucho tiempo para que un film tuviera un elenco tan grande que utilizara distintos maquillajes y vestuarios, ya que las decenas de extras pasaban horas y horas arreglándose para darle vida a su personaje. El material del que estaba hecho el traje de este personaje era a pelo de Jack. Este estaba teñido de verde y tuvo que ser cosido pelo por pelo, para que no se maltratara y se adaptara bien en el traje de látex, que pesaba alrededor de 23 kilos. ¿A qué edad te enteraste que, si pensabas que Deadpool había sido el único que rompió la cuarta pared en la gran pantalla, te equivocas, pues el mayor enemigo de la Navidad ya lo había hecho con éxito muchos años antes. Esta aclamada película ganó el Oscar a Mejor Maquillaje, pues no fue en vano el esfuerzo y las grandes acciones que los trabajadores dedicaron para personificar al Grinch y a los habitantes de Villaquien. Esta película fue una de las 10 más taquilleras del año 2000, recaudando 345 millones de dólares y compartiendo lugar en la lista con películas como Gladiador, Misión Imposible 2, Náufrago y X-Men. 40 minutos de los 105 de la película están hechos con efectos especiales, ya que algunas tomas eran imposibles de actuar o simplemente la escenografía necesaria no se podía construir. No todas las personas que interpretaron a los Quienes eran actores, pues también se encontraban varios acróbatas del conocido Siku du Soleil dentro del elenco y es que para las escenas en donde había desfiles se necesitaban expertos de las acrobacias. ¿Conocías alguno de estos datos? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.